Saludos, tiempo dedicado al deporte en canal 54 Pozo Blanco en este primer lunes del mes de febrero que comenzamos con dos buenas noticias. Una hace referencia al campeonato de Andalucía Sub-23 de atletismo celebrado este pasado fin de semana en Tierras Malagueñas, concretamente en Antequera y que se ha saldado con dos platas y un bronce para el atletismo pozoalbense. Felipe Mesa de Torres ha sido plata en Pétiga con un mejor salto de 4 metros 10 centímetros. En la misma disciplina Alicia Howe se colgó la medalla de plata con un mejor salto de 3 metros 20 centímetros consiguiendo el bronce en altura con una mejor marca de 1,51. Ahora en el repaso habitual al marcador del fin de semana le daremos a conocer el resto de las marcas de los atletas pozoalbenses en este campeonato de Andalucía Sub-23 celebrado en Antequera este pasado fin de semana. Y la otra noticia que había traído en jaque también al mundo del deporte, más concretamente al fútbol y al equipo juvenil del Club Deportivo Pozo Blanco era la desaparición de Pablo Trujillo que el pasado viernes se marchó de casa y después de un fin de semana de incertidumbre para la familia que denunció su desaparición a la Guardia Civil el pasado viernes tras horas sin conocer el paradero del joven. Según la información que barajamos, el chaval ha sido encontrado en nuestra capital. Vamos ya con el repaso al marcador de la jornada. En primera división el Córdoba Club de Fútbol caía el pasado sábado por la mínima en Vigo frente al Celta con gol de Nolito. El Madrid sigue siendo líder con 51 puntos, el Córdoba decimos esto con 18. Buena jornada para los equipos cordobeses en el grupo cuarto de la segunda división B. El Córdoba B ganaba en la mañana de ayer 1-0 con gol de César Morgado a Lucán Murcia, mientras el Lucena hacía lo propio el sábado ganaba por dos goles a uno al Melilla con goles de Domingo y Sergio Flores. El equipo aracelitano es decimocuarto con 25 puntos, el Córdoba B decimoséptimo con 24. 24 fueron los goles que se marcaron en la jornada vigésima en la primera Andaluza Grupo Segundo repartidos de la siguiente manera. Ciudad de Lucena 1, La Barrera 2, Utrera 0, Antoniano 0, Lora 4, Atlético Espeleño 2, Atlético Villanueva 2, Unión Deportiva La Voz 0, Coronil 1, Ciudad Jardín 2, Almodóvar 0, Club Deportivo Pozo Blanco 2, goles de Miguel Ruiz e Isidro. Completaron la jornada la victoria por la mínima del Peñarroya frente al San José, La Pedrera 1, Castilleja 4 y Estrella de San Agustín 0, Morón 2. Segunda semana como líder del Castilleja con 44 puntos, le siguen Atlético Espeleño y Atlético Antoniano con 40. Mantiene la cuarta posición en el Club Deportivo Pozo Blanco con 38, 35 para Utrera, 33 Morón, 32 para el Atlético Villanueva que es séptimo. También tiene 32 puntos el Lora, 31 San José, 26 para La Pedrera y La Barrera, 19 estrellas San Agustín, 19 puntos también el Peñarroya que sale del descenso, 19 puntos también el Ciudad de Lucena. Y ya en descenso el Coronil en 18 puntos, La Voz que busca entrenador por cierto, tras la marcha de institución-dimisión de Rafa Carrasco con 17 puntos, penúltimo Ciudad Jardín con 15, Sierra Tablar Almodóvar con 14. Los 34 goles anotados por el Club Deportivo Pozo Blanco se reparten de la siguiente manera. Isidro, máximo artillero con 7 goles, le sigue León con 6, 3 de ellos del penalti y Miguel El Ruiz. 5 han anotado Valentín, Alberto Fernández 4, 2 de ellos de penalti, 2 Fran Moreno y un gol han anotado Jesús Yergo, Sancho, Juan Sánchez Boyo y Óscar Gutiérrez en propia meta. Y eso que él no quería. Segunda Andaluza Asenio, décimo séptima jornada, primera derrota en este año 2015 del Recreativo de Pozo Blanco frente al líder egabrense. El resultado, La Carlota 4, Cañete 1, Egabrense 1, Osuna, Recreativo de Pozo Blanco 0, Villa del Río 2, Puente Genil 2, Palma del Río 4, Alcolea 4, Belmezano 1, Colonia de Fuente Palmera 0, Montalbeño 2, Bujalance 2 y Fuente Ovejuna 1, Montilla 0. Descansaron en esta jornada el Higuerón y las palmeras. Líder egabrense con 41 puntos, le sigue el Puente Genil con 39, 36, Montalbeño, 28 para Fuente Ovejuna, 26 las palmeras, 24 Bujalance y Montilla, 22 La Carlota y Cañete, 21 Villa del Río y Colonia de Fuente Palmera, 17 Liguerón, 14 Alcolea y Recreativo Belmezano penúltimo. El Recreativo de Pozo Blanco con 13, Sierra Tabla, el Palma del Río con 12. En la tercera andaluza, por fin, la Peña de los Leones se reencontró con la victoria y a lo grande goleaba 8-0 a la añora en la tarde de ayer con un hat-trick de José Luis Torrico y Alejandro Medrán y otros dos de José María Pérez y Moisés Enruy. El resto de la jornada, Cerro Muriano 2, Velalcázar 2, Pedroche 2, Atlético Villanueva 5, Villaviciosa 4, Calabres 2, Atlético Espeleño 1, Dos Torres 2, Cardeña Atlético 3, Agrupación Deportiva Albiso 1 y Cerro Muriano 3, Elvacar 3. Líder, el Atlético Espeleño B con 41 puntos destacados. Le siguen con 34, la Agrupación Deportiva Albiso y el Atlético Villanueva B. Dos Torres 4, con 31, 30 para Cerro Muriano y Cardeña. La Peña de los Leones, el séptimo con 28 puntos, los mismos que tiene añora. 19, Calabres 17, Elvacar y Atlético Cerro Muriano 15, Villaviciosa Cierran la tabla con 12 puntos, el Pedroche y el Velalcázar. Fútbol base pozolvense, tercera andaluza juvenil. Nueva victoria del Cruz de Postío Pozo Blanco en esta ocasión 3-2 frente a los Califas con goles de Rafa Moreno, David Rubio y Luis Manuel El León. El equipo de Alberto Fernández, líder con 47 puntos, le siguen con 43 el Deportivo Córdoba y el Parque Cruz Conde. La buena noticia, como les comentábamos en principio, en torno al equipo juvenil del Cruz Deportivo Pozo Blanco es que ha aparecido en Córdoba uno de sus jugadores que desapareció el pasado viernes. Más resultados, segunda andaluza cadete, Montalbeño 2, Pozo Blanco 0, el Córdoba líder con 50, Pozo Blanco décimo con 19 puntos. En la segunda infantil, empata 0 entre el Cruz Deportivo Pozo Blanco y el Apedén, el Deportivo Córdoba líder con 47 puntos, tercero el Pozo Blanco con 39. En la cuarta andaluza infantil, el Pozo Albense femenino caía por 0, goles a 3 frente al Hinojosa líder con 42 puntos, el Pozo Albense quinto con 22. En la segunda andaluza, Levín, derrota del Procetra 0,8 frente al Córdoba. El Seneca líder con 54 puntos, el equipo de la escuela décimo con 21. En la segunda andaluza, Benjamín, Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco a 2, goles de José de Graza y Carlos Sánchez. Agrupación Deportiva Alviso B2 e Hinojosa 4, Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco B0. El Pedroches Líder con 48 puntos, el equipo de la escuela B es tercero con 27, octavo el equipo A con 13. Fútbol E7. El pasado sábado se celebraba en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial la primera edición del torneo de Fútbol 7 organizado por la Casa de la Juventud, en el que participaron cuatro equipos que se midieron todos contra todos. Los resultados, Centro Banquillo 1, Telepizza 5, Esfinter de Milán 8, Unión Deportiva 0, Centro Banquillo 5, Unión Deportiva 2, Telepizza 0, Esfinter de Milán 4, Esfinter de Milán 8, Centro Banquillo 5 y Telepizza 8, Unión Deportiva 2, campeón. El Esfinter de Milán, los chavales de la Peña de los Leones que se llevaron como premio un viaje a la estación de esquí de Sierra Nevada. Fútbol Sala, tercera división, jornada decimoquinta, portuense 4, al Choyano 8, Floyd Villalba 3, Nazareno 3, Tres Calles 2, Alcalá de Guadaira 2, el encuentro La Puebla 2 Infantes Ciudad de Ceuta no se celebró por el temporal reinante en el Estrecho. El resto de los marcadores, La Palma 2, minuto 90.9, Isleño 6, Acosierra 2, Compresa y Casa Rural Abuela T, Fútbol Sala Pozo Blanco 5, con un matriz de Tete, Manolín y Juan Macaro, La Muralla 3, goles de Carlos Pérez Calle y Alcazar. La clasificación la sigue encabezando en solitario, el minuto 90.9 con 37 puntos, le siguen con 31, Calá de Guadaira y Acosierra 28, La Casa Rural Abuela Teo 4, 26, el Floyd Villalba 23, La Muralla 20, puntos para La Puebla de los Infantes y un partido menos. 19, al Choyano 17, Isleño 16, el Ciudad de Ceuta y un partido menos. 14 puntos, La Palma y Nazareno cierran la tabla con 11 puntos, el portuense, rival de La Casa Rural el próximo sábado a las 8 de la tarde y el Trescalle. Los 76 goles a favor de La Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco se reparten de la siguiente manera, Manolín y Tete suman 21 goles, 12 Rafa Dueña, uno de ellos en propia meta, Caro 9, 7 Santos, 4 Ico y un gol han anotado Alfonso, Rizos, Caja, Carlos Sánchez, los porteros Juan Ángel y Vicente, Chuan que ya no está y Sofén en propia meta y eso que él no quería. En categoría juvenil, Grupo Eguise, Ciudad de Peñarroya 7, Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco 5, con dos goles de Alfonso Moreno y José Andrés Muñoz y un gol de Dalmacio Olmo. El Adecor es líder con 27 puntos, el equipo pozalbense cuarto con 17. En categoría femenina, las chicas de Momé ganaron 0-4 al Villa del Río con goles de Vanessa Rodríguez, Pastora Martínez y dos de María Capilla. El Femesala Córdoba es líder con 30 puntos, el equipo pozalbense quinto con 8. Páginas polideportivas, Balomano, primera andaluza senior, octava jornada, El doble enfrentamiento entre el Menilla y el Mija lo saldó positivamente el equipo malagueño, que ganaba como visitante 30-38 y como local 33-26. El Oxigen de Palma del Río ganaba al Maracena a domicilio 23-33 y el espectáculo doble a Balomano Pozo Blanco perdía en Granada frente a la autoescuela Genilo Gijares 30-21. Líder y campeón de esta fase regular, a falta de una jornada, el Balomano Mijaste, por cierto. Será el rival del equipo pozalbense el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Juan Sepúlveda. Con 12 puntos están Autoscuela Genilo Gijares y el Oxigen de Palma del Río de los hermanos Fandiño. Cuarto es el espectáculo doble a Balomano Pozo Blanco. Melilla quinto con dos puntos, los mismos que el Balomano Maracena. Segunda Andaluza Senior, última jornada, Ferretería Comasfer en Lucena 27, Club Balomano Pozo Blanco 18, los cadetes perdieron también en Lucena 35-15, los infantiles ganaron a Lucena 16-23 y las chicas perdían también en la ciudad aracelitana 25-14. Baloncesto Senior Provincial, Acerquía Colegio Virgen del Carmen 75, Fernan Núñez 42, Udenzi Unión Deportiva Encinarejo 45, Clarita Yulia 69, LV Cátir en la Rambla 73, Baloncesto Montilla 55 e Impecuaria Espozo Blanco 67, Horizontal Fincas Encinarejo 62. El Clarita Yulia sigue de líder, invicto, 10 victorias, 0 derrotas. Segundo, el Horizontal Finca Encinarejo con 7 victorias, 3 derrotas. Tercero, LV Cátir en la Rambla, 6 victorias, 4 derrotas, las mismas que el Impecuaria Espozo Blanco que es cuarto. Quinto, el Grupo de Comunicación Vasque Genil con 6 victorias, 3 derrotas, 5 victorias, 5 derrotas, Acerquía Colegio Virgen del Carmen. Dos victorias, 8 derrotas, Udenzi Unión Deportiva Encinarejo, las mismas tiene el Baloncesto Montilla. Y no ha conseguido ninguna victoria en las nueve jornadas que ha disputado el Fernan Núñez. En Infantil Femenino, Adipacor, 67, Concepción Hernano Pozo Blanco, 35. Las nuestras son sextas con 5 victorias, 10 derrotas. En Infantil Masculino, Club Promesa Baloncesto Pozo Blanco, 28. Muser Pro de Córdoba Vásquez, 42. El equipo pozolevense es quinto con 2 victorias, 7 derrotas. En Minivásque Femenino desconocemos el resultado del encuentro entre el Montilla y el equipo pozolevense, que es segundo con 9 victorias y una derrota, las mismas que la Carlota. Y en Minivásque Masculino, la tribuna Pozo Blanco, 53. Muser Pro de Córdoba Vásquez, 83. Los nuestros son cuartos con 3 victorias y 5 derrotas. Ayer domingo se celebraba con éxito una nueva concentración de la Liga Benjamín Peque Vásquez en Villanueva de Córdoba, donde hubo una amplia representación del Baloncesto Pozo Alvense con resultados dispares para los representantes pozoalvenses. La próxima concentración será en Pozo Blanco, a último de este mes de febrero. Golf, este pasado fin de semana se celebró la segunda edición del Memorial Cipriano Navarro en la modalidad Estable for Individual. Primero fue Antonio Durán Bertolet con 37 puntos. Segundo, Juan Manuel Dueñas López con 36. Tercero, Pedro José Blanco Ruiz con 34. Terminamos el repaso al marcador este fin de semana hablando de atletismo. Ese nuevo éxito del Club Atletismo Pozo Blanco Gine en el Campeonato de Andalucía Sub-23 celebrado el pasado sábado en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera. 6 atletas del CUP estuvieron presentes. A pesar de la corta edad de algunos de nuestras atletas, volvieron a dejar el pabellón pozoalvense muy alto. En Pértiga estuvieron Felipe Mesa de Torres, subcampeón de Andalucía, con una mejor marca de 4 metros, 10 centímetros. Francisco José Huerto Jurado quedó en quinta posición con 3,90. Juan José Sánchez Javilán, séptimo, con 3,80. Y Alicia Jaú Romero, subcampeona de Andalucía, con una marca de 3,20 metros. En altura repitió Alicia Jaú, ahora con bronce, con un mejor salto de 1,51. Empatada con la campeona y sus campeonas. Por su parte, Marta Fernández Justa quedó quinta clasificada. Por último, Nuria Pacheco Barbero quedó cuarta en los 200 metros libres. El panel de resultados de este pasado fin de semana. Vamos ya con lo que hicieron los primeros equipos pozoalvenses, que como han visto, una jornada relativamente positiva. Tan solo el primer equipo del espectáculo AA, Balomano Pozo Blanco, perdía, eso sí, frente al líder y campeón, a falta de una jornada para terminar la liga, el Balomano Mija. El resto de los primeros equipos consiguieron la victoria. El INPE Ecuadorías Pozo Blanco lo hacía el pasado sábado frente al segundo clasificado, el Encignarejo, en un partido donde se le rindió homenaje a los campeones de la Copa Cobas y a los chicos y a la chica María Luna que participaron con el combinado cordobés en los recientemente celebrados campeonatos de Andalucía de selecciones provinciales. ¡Gracias! 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 Enhorabuena al baloncesto pozo albense que está en un momento dulce, ojalá y dure tiempo. Vamos ya con lo que hicieron los primeros equipos pozo albenses en fútbol. El club deportivo Pozo Blanco hizo los deberes y ganaba por cero goles a dos al Almodóvar en la tarde de ayer en un partido que no fue especialmente vistoso, pero ya sí que es verdad que a la altura que estamos de la película lo que vale realmente son los puntos para cumplir el objetivo y los tres se los trajo el club deportivo Pozo Blanco en la tarde noche de ayer. El club deportivo Pozo Blanco ganaba en la tarde de ayer al Almodóvar 0-2 hundiendo al equipo de Alfonsito Gutiérrez en la última posición de la tabla clasificatoria. El partido no fue nada vistoso, mucho centrocampismo, pocas ocasiones, eso sí, las que tuvo el club deportivo Pozo Blanco las materializó. En el minuto 11 llegaba el primer gol del partido, un saque de banda de Ángel que mete el balón al área, Miguel Ruiz le gana la espalda a la defensa del Almodóvar y con la zurda marca el primero para los de Mario Rojas. El segundo remate a portería del club deportivo Pozo Blanco en el primer acto corrió a cargo de Isidro que remató una falta votada por Alfonso. El equipo de Almodóvar se acercó a la meta de Pedro, también a balón parado en el 28 con una falta que vota Alfonsito Gutiérrez en la frontal que se marcha afuera. Dani cabecearía un centro de Alfonso Gutiérrez también fuera y en el último minuto en la primera parte una falta votada por Calleja desviado. Con 0-1 se llegó al descanso y tras el paso por vestuario en el primer minuto del segundo acto el árbitro del encuentro expulsó a Guerrero. 44 minutos por delante tenía el club deportivo Pozo Blanco para aprovechar esa superioridad. La primera llegada corrió a cargo del equipo pozolvense en el minuto 6 con este disparo de Carlos Moreno desde el afrontar flojo que para el portero. A balón parado lo intentó el Almodóvar, un saque de esquina votado por Alfonsito Gutiérrez que remata arriba Santi. Carlos Moreno de nuevo probó fortuna en el 14, se encontró de nuevo con el portero local. Antes de que llegara el segundo gol del club deportivo Pozo Blanco, el Almodóvar metió en su propio terreno al equipo pozolvense que a pesar de estar con un hombre menos, apretaba de lo lindo, aunque carente de pegada. En el 24 llegaba el 0-2, una jugada por banda de León que había sustituido 9 minutos antes. A Carlos Moreno pone un balón al segundo palo al que llega Isidro libre de marca, anotando a placer. El Pozo Blanco que sentenciaba el choque y poco después llegaron las expulsiones en el equipo pozolvense. En el 33, Migue Márquez ve la segunda cartulina amarilla tras un agarrón sobre Alfonsito Gutiérrez. Tenía una cartulina amarilla, vio la segunda a la calle. El Almodóvar, que era Alfonso Gutiérrez y diez más, probó fortuna en el 37 con este disparo blandito. A cinco minutos del final pudo llegar el tercero en las botas de Jesús Yergo. Tras un saque largo de Pedro, la vaselina se le fue a Jesús Yergo, que fue expulsado a tres minutos de la conclusión por esta falta en la frontal del área, teniendo ya una cartulina amarilla que vio en la primera parte en el banquillo. Justa victoria del club deportivo Pozo Blanco, que lo mantiene en la cuarta posición de la tabla con 38 puntos. A dos del Atlético Peleño y Antoniano, que son segundo y tercero respectivamente, se distancia el Castilleja, que ganaba en la pedrera 1-4 en el día de ayer. Por su parte, el Almodóvar cae a la última posición de la tabla con 14 puntos. Difícil lo tiene el equipo del Edesma para conseguir el objetivo, que no es otro que mantener la categoría. A las órdenes de Núñez Sarmiento, que mostró cartulinas amarillas. A los locales Pepe, José Mari, Calleja, Alfonsito Gutiérrez y expulsó a Guerrero en el 46. Y en el club deportivo Pozo Blanco amolestó a Pedrito Jesús Arevalo, Alfonso Benítez, Isidro y en dos ocasiones a Míguez Márquez y a Jesús Yergo. El Almodóvar formó con David Pupi en portería. Tato, sustituido por Jesús en el 54. José Lillo, que fue sustituido por el Edesma también en el 54. Pepe, José Mari, Rafa Ruiz, sustituido por Francis en el 51. Guerrero, Dani, Calleja, sustituido por Marco en el 70. Alfonsito Gutiérrez y Santi. El club deportivo Pozo Blanco formó con Pedro en portería. José Luis, Feliz Leal, Ángel Chará, Pedrito Jesús, Alfonso Benítez, Carlos Moreno, sustituido por León en el 60. Míguez Márquez, Isidro y Miguel Ruiz, que fue sustituido por Jesús Yergo en el 84. El 0-1 Miguel Ruiz en el 12, el 0-2 Isidro en el 70. Aproximadamente unos 200 espectadores se dieron cita en el municipal Peña del Águila en las frías tardes de ayer domingo. Vamos ahora con la valoración de los técnicos en una improvisada sala de prensa en la noche cerrada de ayer en Almodóvar. Primero, el entrenador del equipo local, Paco Ledesma. En la primera parte casi con ese gol le hemos regalado esos 45 minutos. En la segunda parte hemos intentado por todos los medios marcar, pero en esa contra nos han pillado y nos han vertido el 0-2 y luego a raíz de expulsiones y todo, pero ha sido imposible. Un Pozo Blanco muy serio sobre todo, ¿no? Sí, yo lo he visto muy bien. Como ya el otro día fomenté, yo le temía mucho a la banda derecha del Pozo Blanco y efectivamente casi todo se ha hecho por banda derecha. Pues quizás también ha sorprendido Mario, hay con tres centrales, ha movido un poco sus peones, no sé si la ha descolocado un poquillo con la referencia que tenía del Pozo Blanco, ¿no? Sí, sí, cuando nos hemos dado cuenta, pero de todas maneras, incluso los tres centrales nos creaban superioridad en el centro del campo ahí y aunque hemos intentado un poco rectificar, pero claro, no ha sido muy difícil. Hay mucha dependencia de Alfonso Gutiérrez en este equipo, ¿no? Sí, ya lo habéis visto porque casi todos los balones pasan por él, hombre, crea mucho peligro y aparte de todo, pues Mario ha tenido que poner cuatro jugadores marcándolo a él y eso, quiera o no quiera, pues se nota. En nuestro equipo no necesitamos pues mucho. Hasta la consecución del segundo gol del Club Deportivo Pozo Blanco, habéis tenido, por lo menos que yo cuente, como mínimo cuatro ocasiones claras para hacer gol en cone, yo creo que así el equipo a balón parado ha tenido mucho más. Sí, 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 la hemos, ya, yo decía, si no marcamos ahora, claro, y ya nos ha venido el 0-2. Sí, pero hemos tenido, como tú bien dices, cuatro, como mínimo cuatro claras. ¿Ha visto el partido para dos expulsados y tantas tarjetas? No, yo no he visto tampoco, yo creo que la expulsión de jugador nuestro, me dice que es que va en el aire y en el aire le golpea, es verdad que le da, pero él va en un lance de juego y pasa el balón y en el aire lo golpea. Muchachos no han hecho intención de golpear y luego las demás, muchas tarjetas, no sé, esa segunda expulsión del Pozo Blanco, no sé, a la mejor. Tenía una que la había sacado en el banquillo y luego la agarró, le pegó una agarró en la ropa directa. No, 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 la había sacado amarilla y luego tenía una que la ha sacado en el banquillo, claro, todo ha sacado por eso, sí, así es. Su equipo ha jugado un poquito al límite, ¿no?, en muchos momentos. Sí, muy al límite, muy al límite. No había otra forma de parar, no había otra forma de parar el Pozo Blanco. Hombre, lo hemos intentado, pero claro, nosotros ya lo que queríamos era intentar como mínimo el empate, a ver si empatábamos y, repito, ha sido imposible. Situación delicada, ha ganado el Peña Arroya, proyecta a todo el mundo ahí abajo, el Ciudad Jardín, no hace bueno el punto del otro día en el San José, ¿no? No, 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 por supuesto. Sí, 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 semana que viene no la jugaremos con Ciudad Jardín allí en su casa, a ver, cada jornada que pasa es un poquito de aire mero que tenemos. Se ha enfrentado ya prácticamente a todos los equipos de arriba, hombre, entre la primera vuelta y la segunda. Ve al Pozo Blanco como aspirante, cree que tiene demasiado terreno perdido, ¿puede el Pozo Blanco conseguir el ascenso? Hombre, ahí arriba hay jugadores un poquito, perdón, hay equipos, yo lo veo como, por ejemplo, a mí me gustó mucho Espeleño, y Antoniano, Antoniano. Yo a Castilleja no acabé de verlo, sí, sí, exactamente, pero el primer partido con el 2-0 metimos el 2-1 y tuvimos oportunidad también de empatar. Y el otro día, pues, un partido aquí que, 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 que de golpe y por raso, pues, prácticamente se nos fue. El técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, Mario Rojas, se mostraba satisfecho con el trabajo de esos jugadores. Bueno, yo creo que desde el principio el equipo se ha notado que ha estado muy serio, que con un planteamiento que hoy hemos hecho también un poco nuevo, ¿no?, diferente, sabiendo cómo más o menos jugaba este equipo, teniéndolo muy bien estudiado, y la verdad que hemos salido bien, hemos tenido también suerte de marcar pronto, ¿no?, y, bueno, quitando quizás los primeros diez minutos de la segunda parte o el cuarto de hora, ¿no?, que hemos tenido algún problema, yo creo que el partido ha estado bastante claro. Pero, bueno, lo que sí está claro es que jugar un campo de estos, con la cantidad de palos que nos han metido, que nos han expulsado dos a nosotros y que salgan así como salen algunos jugadores de Rosita, en la categoría que estamos, de verdad, lo digo, creo que esto ya es tercer mundista. Por cierto, te ha salido bien eso de jugar con una defensa de tres, replegando a los hombres de la banda luego a la hora de defender, se lo has puesto complicado, pero, sin embargo, en los balones aéreos han creado problemas. Sí, sobre todo la segunda parte, ¿no?, yo creo que la primera parte solamente una vez en un centro de Alfonso Gutiérrez, ¿no?, pero, bueno, hemos trabajado muy bien toda la semana esto, lo tenía claro desde que se acabó el partido del coroní, como quería jugar, ¿no?, y, bueno, después de la ausencia también de Fran, de Alberto, de Valentín, de Manosalva, de Boyos, que prácticamente entrenaron más que dos días, yo creo que el equipo ha hecho un trabajo serio, el equipo ha estado muy bien, ¿no?, y, bueno, seguimos en la línea, nos acercamos un poquito más todavía, ¿no?, y, bueno, como dije hace días también, esto es muy largo, y tenemos que seguir con esta línea de trabajo, y para mí hoy sobresaliente el equipo, ¿no?, yo creo que ha hecho un trabajo hoy serio, serio, y de verdad que el equipo ha trabajado hoy para estar donde creo que se merece estar un poquito más arriba y donde creemos que debe de estar. Y muy efectivo, desde luego, ¿no?, porque hemos llegado tres veces y hemos echado goles. Sí, quizás en la segunda parte... En la segunda parte nos han comido ahí, hemos tenido un rato muy mal, ¿no? Sí, pero bueno, era también circunstancia de ellos, ¿no?, incluso... ¿Es que ellos tenían que ir a portada? No, 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 nos han metido ellos también. Ellos han aprendido, iban a la desesperada ya, lo han dicho el técnico. También con un... Lo que menos... No esperábamos que con un tío menos cuando nos han expulsado su jugado, pues que nos pasara eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha habido, en cierto modo también, tres o cuatro pases que hemos fallado de últimos pases, con dos o tres entradas con Carlos Moreno por la banda, íbamos a fallar últimos pases, sin embargo luego la de León por la banda se la ha dejado Isidro hacia el gol, ¿no? Yo creo que ahí es donde también sabemos que podía estar la clave, ¿no? El saber contrarrestar bien las contras de ellos cuando estuvieran arriba y bueno, tampoco es que hayamos tenido muchas jugadas claras, pero bueno, yo creo que el equipo ha estado muy serio y muy bien planteado. Oye, por cierto, Mario, tú le pedías a tus futbolistas que tuvieran la cabeza fría, sin embargo le muestran a uno una tarjeta en el banquillo y le vuelven a mostrar otra más. Otro tiene una tarjeta y agarrón que te crió. A veces hay cosas que uno no las puede entender, ¿no, mister? Bueno, si ves el principio del partido, ya nada más empezar el partido sin balón le pegan un trancazo a Pedro Jesús para quitárselo del partido. Bueno, eso se han pasado. Bueno, una entrada a José Luis, que ha sido de roja directa, otra entrada a Alfonso de roja directa, cuando va a la rodilla, a la altura de la rodilla, ¿no? Pero bueno, sabíamos que este partido era complicado, sabíamos que era un partido duro, ya se lo he comentado también en la charla, que esto era un partido de hombres, era lo primero que le he dicho, ¿no? Y que si el equipo trabajaba y tenía la cabeza fría, que no se metía en guerra ni en riñas, podíamos ganar el partido, ¿no? Y bueno, yo creo que así ha sido, ¿no? Lo que te duele es que te vayas con dos expulsados cuando a lo mejor no merezcas tanto, ¿no? Para terminar, quería también aprovechar, adelantabas que este fin de semana iba a haber una respuesta en torno al jugador Adelpino, con el que tenéis conversaciones, y bueno, apuntando con el tema de bollos que hoy ha venido, para darte un favor, pero quizás el cual ya no venga más, ¿cómo está ese tema? ¿Te ha dado ya la respuesta definitiva? ¿Es jugador del club deportivo de Blanco, o no? No, no, la verdad que no, yo había quedado con él este fin de semana para hablar con él, no me ha llamado, yo estaba centrado en mi partido, tampoco, pero bueno, te digo como Adelpino, te digo que hay también conversaciones con otros dos más, ¿no? Una de las que más avanzada estaba era Adelpino, pero hay otras conversaciones con otros jugadores, y bueno, vamos a esperar a mañana, mañana ya tiraremos de teléfono y yo creo que entre mañana y pasado debemos de atar algunos. El problema de las expulsiones no es que hoy te hayas quedado con dos hombres en manos, sino que juegas frente al Peñarroya, es un derbi, que ha salido del defenso hoy, que ha salido, y que bueno, es otro equipo que juega muy al límite, en fin. Sí, esto ya también lo vamos hablando todos los días, ¿no? Yo creo que, lo he dicho también, que el equipo que tenga esa plantilla grande y esa plantilla donde salga la gente que menos juega, cuando hay sancionados, cuando hay lesionados y todo esto, y responde, ¿no? Como hoy, por ejemplo, para mí Ángel ha hecho un partidazo, José Luis, son gente, José Luis la semana pasada ni fue convocado, esta semana Ángel ha repetido otra vez, otra cosa muy importante, llevamos tres partidos consecutivos con la portería cero, y de nueve puntos llevamos siete, ¿no? Yo creo que eso también es un hándicap, y bueno, tenemos que seguir con el trabajo, tenemos que seguir así, y ojalá la semana que viene otro partido muy complicado también, contra otro derbi, contra otro equipo que va al límite, bueno, tenemos que seguir trabajando, esto nos tiene que dar energía para trabajar mucho más, y para poder conseguir el objetivo cuanto antes mejor. Se recortan puntos respecto a los equipos de arriba, aunque el Castilleja continúa su marcha sin mirar hacia atrás, cuando parecía que todo era insalvable, volvemos a meternos en la pomada. Si es que este es el tema, que muchas veces se comentan cosas sin valorarlas, ¿no? Hoy ha pasado. ¿Cuándo se está atrás? Va a sacar lo de Lora, va a sacar. No te quiero decir nada, se me va a decir luego que mi rueda de presa es un cachondeo. ¿A que me va a sacar lo de Lora, Barito? Por ejemplo, por ejemplo, igual que en su día hablamos del día de Estreta San Agustín, el Espeleño ha perdido... Cuando se está mal, se dice que está mal, que sí, pero a lo que me refiero con eso, que jugar fuera de casa es muy difícil ganar, y el Espeleño ha perdido 4-2 hoy en Lora con dos tíos menos, o uno menos, que esto es muy difícil, que esto aquí no te regala a nadie nada, que esto hay que trabajar, hay que seguir, y eso es lo que yo inculco a mis jugadores, lo que trato de hacer, y si hoy hemos hecho una de gemito, como yo te decía el viernes, que íbamos a hacer una de gemito, que la habíamos trabajado toda la semana, pues nos ha salido bien, ¿no? Y yo creo que ha sido con intención de que el equipo se aproveche de esas circunstancias. Oye, ya para terminar, Alfonso Gutiérrez es el hombre que lleva la manija del equipo, hay dependencia en su equipo, total y absoluta, eso ya los equipos que lo conozcan lo tienen fácil, ¿no? Tú lo has entendido así, y cada vez que se hacía con el balón, tenía tres hombres en lo alto. Sí, es una pena que un jugador de esa calidad, de esa categoría, esté jugando ya no en este equipo, sino en esta categoría, ¿no? Sin menospreciar este equipo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es un jugador que nosotros lo tenemos muy bien estudiado, lo conocemos bien, y sabíamos que teníamos que hacerle coberturas con gente y tapándole la izquierda. En el descanso le he dicho que le dejaran la derecha y mira, se ha cogido la derecha y ha pegado a otras centros con la derecha. Pero bueno, sabíamos que este jugador tiene una calidad y en cualquier momento te la puede liar. Y hoy, por suerte tampoco ha pegado ningún tiro a puertas desde el borde del área ni desde fuera del área, porque se ha trabajado muy bien, ¿no? Yo creo que para mí un día era el equipo, un día era a todos los jugadores y a seguir trabajando como lo hemos hecho hoy. El Club Deportivo Bozo Blanco que prepara ya el encuentro de este próximo fin de semana. Recuerden, domingo siete y media de la tarde, ya saben, cuando recibamos a la patrona en el Arroyo Hondo al fútbol, ya que el Peñarroya no ha cedido a cambiar el partido al sábado. Ojo que llega el equipo del Alto Guadiato que esta semana y tras su victoria en Casas Blancas en la mañana de ayer ha salido de los puestos de descenso y va a ser un rival complicado. Allí ya lo puso difícil. Ganaba el Club Deportivo Bozo Blanco 0-1 con el gol de Jesús Yergo tras un saque de esquina y jugó con un hombre menos también, el Peñarroya. No va a ser fácil ese partido, pero vamos, no le cabe otra cosa al Club Deportivo Bozo Blanco que no sea ganar con este calendario un tanto asequible porque luego hay que bajar también a otro equipo de la parte baja de la tabla clasificatoria como es la Pedrera. En fin, que es el momento. No se puede dejar escapar ningún punto. Hablamos ahora de fútbol sala. La Casa Rural Abuela Teo se reencontraba con la victoria tras dos jornadas midiéndose con los gallitos de la categoría. Lo conseguía el pasado sábado, eso sí, en un partido difícil, complicado y duro frente al equipo de la Muralla que se presentó en Pozo Blanco con varios juveniles e incluso un cadete mermado de festivos, pero que le plantó cara y de qué manera al equipo de Juan Carlos Blanco que estuvo bastante espeso sobre todo en la primera mitad que para mi gusto creo que ha sido la más blandita de lo que llevamos de campeonato liguero. Pero aquí también lo que realmente importa son los puntos. Conseguía la victoria en una muy trabajada segunda parte que lo mantiene en los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria. La Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco se reencontraba con la victoria el pasado sábado frente al equipo sevillano de la Muralla en un partido que no se resolvió hasta el segundo. El equipo de Juan Carlos Blanco ganaba por 5 goles a 3 una victoria que lo mantiene en la cuarta posición de la tabla clasificatoria con 28 puntos a la espera de recibir el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde a uno de los equipos que cierran la tabla clasificatoria el portuense. El partido estuvo muy disputado y el equipo sevillano aunque mermado de festivo se lo puso difícil al equipo Pozo Albense que no conseguía llegar con claridad a la meta de Fernando. Defensivamente el equipo sevillano rayó a la perfección y hubo que esperar hasta el último suspío de la primera parte para ver el primer gol del partido lo anotaba Tete en jugada a balón parado en un doble penalti. Con ese sigo marcador se llegaba al descanso y tras el paso por vestuario en el minuto 7 llegaba el segundo gol de los blanquillos por mediación de Manolín tras una jugada por banda izquierda de Rafa Dueñas que jugó con Tete este centra y Manolín adelanta a los suyos por segunda vez en el marcador. El equipo sevillano se vino arriba tras encajar el segundo gol y en dos minutos empataba el partido. Carlos Pérez remataba de cabeza tras un disparo de Erick y el despeje de Zete y un minuto más tarde Calle aprovecha el despiste colectivo del equipo pozolvense tras sacar a de banda poniéndole empate a dos en el marcador. Reacciona con urgencia el técnico del equipo pozolvense pide tiempo muerto y un minuto más tarde de nuevo a balón parado Tete deshacía la igualada con este lanzamiento de falta directa. El partido se convirtió en un toma y daca y un minuto más tarde Caro remataba al fondo de la red un centro de Tete En ese mismo minuto anotaban los sevillanos por mediación de Alcaraz un gol que vino precedido de una falta sobre el local Ico que no señalaron los colegiados. 4-3 y por delante seis minutos todavía de intenso futbol sala que a falta de tres para el final y aprovechando una superioridad del equipo pozolvense tras la expulsión de un jugador sevillano Tete a pase de Manolín haría el definitivo 5-3 victoria justa de los de Juan Carlos Blanco que se sacaron la espinita de aquel encuentro de la primera vuelta del campeonato donde en la recta final del partido y con un arbitraje que dejó bastante que desear los sevillanos empataron un choque que tenían perdido Juan Carlos Blanco es el técnico del equipo pozolvense Para mí lo mejor de hoy es el resultado Sí, bueno era importante ganar de cualquier manera hemos intentado jugar está claro que la muralla es un buen equipo está muy bien trabajado sabe lo que tiene que jugar y pone las cosas difíciles nosotros tenemos nuestro juego unas veces sale otras veces sale mejor otras veces sale peor ha estado el partido muy igualado se nota que somos dos equipos muy parecidos tenemos la misma forma de jugar la misma intensidad y luego se decide con pequeños detalles hoy ha hecho Tete un gran partido igual que los demás Tete está hoy más decisivo y bueno al final se decide por eso pequeños detalles con equipos que son muy iguales a ti Ha aparecido una primera parte que le ha faltado ritmo algo de intensidad hablo siempre de nuestro equipo luego me sorprendía que defendíamos media pista sin embargo el entrenador Manolo me ha dicho que habéis sorprendido porque habían estado trabajando durante toda la semana una defensa arriba que es la habitual pero no sé le ha faltado el equipo punch algo a mí no me ha gustado la primera todos los equipos saben que presionamos de inicio a muerte arriba intentamos cambiarle el chip para descontrolar un poquito el partido que no sepan siempre que vamos a salir arriba a tres cuartos hemos salido a media pista para desconcentrarle un poco y la táctica estaba bien el problema ha estado hemos tenido dos o tres oportunidades buenas para empezar ganando porteros se han contrao una luego otra bajo palo pero teníamos pensado de inicio salir así y luego ir apretando poco a poco nos ponemos 2-0 en la segunda parte un par de pájaras en un minuto 2-2 y ahí parece que el equipo ha sido cuando se ha dado cuenta de oye que se me va esto y se han puesto un poquito más las pilas al menos desde aquí arriba no es la impresión que me ha dado bueno las pilas están puestas desde inicio yo siempre le meto la presión a los jugadores porque saben que tenemos una deuda de ganar siempre en tu casa y eso siempre les tiene que pesar el hecho que te hayan marcado dos goles por dos errores puntuales no importa porque estaba claro que ellos iban a tener oportunidades nosotros al apretar más arriba dejamos más espacio por intentar sentenciar hemos tenido el 3-0 y ha venido el 2-1 pero bueno esto es así ¿has visto peligrar el partido en algún momento? hombre siempre lo ves peligrar no lo ves deshecho hasta que acaba el final ¿no? se ponen a jugar de 5 sabíamos que iban a jugar de 5 y nos iban a meter balones abajo al hundido y eso nos iba a costar mucho ya no me quedaba importante era en fin ganar el partido después de dos derrotas consecutivas frente a dos equipos de un día este ya de nuestra guerra el próximo fin de semana volvemos a jugar en casa con otro equipo también de nuestra guerra y no sé siquiera algo más que comentar de este partido no quiere entrar mucho en faena con el tema arbitral a mí me parece como casi toda la semana ¿no? cada semana es la misma película a veces te quitan más a veces te quitan menos depende de los goles que hayan metido desequilibran más la balanza a favor o en contra pero bueno yo creo que hay que felicitar hay que felicitar al equipo ha hecho un gran esfuerzo hoy han hecho un gran trabajo en conjunto me alegro por los jugadores que han tenido menos minutos han aportado muy buenos minutos el caso de Migue el caso de Rizzo han aportado lo suyo su trabajo poco a poco van entrando un poquito más en la dinámica hoy tenían un partido para sacar minutos Cajas también y me alegro por ellos que vayan entrando en la dinámica escuchamos ahora las valoraciones del técnico del equipo visitante Manuel Aranda si la verdad es que una vez más nos sorprende el amigo Blanco esperábamos un equipo que no iba a apretar arriba un partido que íbamos a sufrir mucho para sacar la pelota durante toda la semana hemos estado trabajando eso y buen entrenador buen estratega y nos ha cambiado totalmente los planes del partido Primera parte quizás no había muchas ocasiones pero las poquitas casi que las habéis tenido vosotros ¿no? Sí la verdad es que el equipo el equipo de aquí posalvence tiene yo creo que su mayor virtud cuando está cerca del área contraria con con la pólvora que tiene Tete con la pólvora de de Manolín y cuando juegan fuera tan lejos del área pues no crea tanto peligro 1-0 al descanso que daba toda una segunda vuelta luego llega el 2-0 vosotros nunca habéis entregado la cuchara y siempre habéis estado peleando ahí ¿no? No la verdad es que el partido lo hemos tenido siempre siempre en contra llegamos sin que nos creen prácticamente en ninguna ocasión en la primera parte y nos meten el primer gol con el lanzamiento de 10 metros empezamos la segunda parte en dos despistas que hemos tenido nos vuelve se nos vuelve a poner el marcador con dos de diferencia remontamos el partido y tras el tiempo muerto preparan fenomenal la estrategia nos meten el gol de falta mi equipo se viene abajo y otra vez nos ponemos dos abajo a partir de ahí ha sido remar 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 yo contento con mis chavales nunca han dejado de pelear nunca han dejado de de querer jugar a la pelota y fantástico bueno y ha venido hoy mermado de festivos había creo que un cadete y un juvenil 10 jugadores si si llegan a esta fecha somos un equipo de gente muy joven gente que está estudiando en la universidad y llegan los exámenes y hay que comprenderlo aquí lo primero es lo primero aquí no come nadie de futbol sala entonces tenemos la la gran suerte de contar con una magnífica cantera es nuestra bandera la cantera es nuestra bandera y y nosotros ya no es que la utilicemos sino es que vivimos para utilizarla entonces hemos venido con con un cadete porque el otro cadete estaba jugando el campeonato de Andalucía y hemos venido con tres juveniles además de eso pues solamente teníamos 10 jugadores o sea que la mitad de la plantilla era cadete y juvenil hoy que bonita la liga la liga fantástica muy bonita cualquier equipo puede ganarle a cualquiera todas las semanas hay resultados en los que teóricamente son sorpresas pero realmente no son sorpresas cualquiera le puede pintar la cara a cualquiera aquí en esta liga los dos banquillos han protestado mucho ahora la bola de detrás parece que esto es de continuo una semana así y otra también yo la verdad es que ahí me voy a morder la lengua me voy a morder la lengua porque hace dos semanas en Villafranca nos pasó lo mismo en el último minuto nos machacaron ahora otra vez nos vuelven con una expulsión que solamente la ha visto el árbitro pero no voy a hablar de arbitraje nosotros nos dedicamos a formar no a ganar ni a perder ni a en el partido le como el cuello al que sea pero una vez que acaba el partido lo importante son los chavales y la última se están cumpliendo los objetivos arrancamos la segunda vuelta no tenemos objetivos nosotros no tenemos objetivos de ir formando gente correcto pero es mejor estar en esta categoría en tercera para formar a gente por supuesto por supuesto y el objetivo se cumple cuando vemos a Joselito jugando hoy el campeonato de Andalucía metiendo dos goles con jugadores que han estado entrenando con la selección de Andaluzas esos son los verdaderos objetivos y se están cumpliendo con Fútbol Sala hemos puesto el punto final nuestro tiempo dedicado al deporte en este lunes 2 de febrero gracias como siempre por la atención que nos prestan y hasta la próxima